Más de 86 kilómetros cuadrados hacen de piélagos no sólo uno de los municipios más grandes de Cantabria, sino también uno de los más poblados. Sus 12 localidades, hurcadas prácticamente en su totalidad por las aguas del río Paz, eje vertebrador del territorio, han experimentado un espectacular crecimiento a lo largo del último siglo. Mientras que en 1900 no llegaban a 5.700 las personas que habitaban en este municipio, ubicado estratégicamente entre los dos principales núcleos de población de la comunidad autónoma, la capital, Santander y la ciudad de Torrelavega, fueron casi 26.000 las que lo hacían a finales de 2020. Piélagos atesora una larga tradición ganadera, sustento de vida para numerosas familias del municipio durante décadas, pero también germen de una industria láctea local, referente indiscutible en Cantabria y fuera de nuestra tierra. Durante las primeras décadas del siglo XX, la actividad en el sector primario, es decir, en la agricultura y la pesca, fue la mayoritaria en una sociedad patriarcal como la de Piélagos, en la que, al igual que sucedía en otros puntos de la geografía española, los padres y los hijos varones eran los proveedores de los recursos económicos externos, mientras que las madres y sus hijas se encargaban de los trabajos del ámbito doméstico y de los escasos bienes familiares, normalmente una pequeña huerta y unos pocos animales. Rufina Corona, la hija de un pescador con un pequeño barco, el Valdearenas y un amá de casa, nació en plena Guerra Civil Española. Fue la mayor de seis hermanos y por eso, como ella misma cuenta, le tocó todo. Su infancia se repartió entre los cuidados a los más pequeños, las tareas de la casa, la ayuda en el campo y, a partir de los 10-11 años, su trabajo como redera en Suances. Hasta allí llegaba cada día, entre la primavera y el otoño, desde su judón natal, atravesando a pie un camino que recorría durante una hora y que pasaba por la cantera. Mi padre era pescador. Teníamos un pequeño barco y cuando tenía 10-11 años, digamos, mi padre me dijo que tenía que ir a aprender a coser las redes. Y yo recuerdo, yo les discutiré a mis padres, mi madre diciendo que no, que le hacía falta a ella en casa y que le hacía falta a él, que tenía que ir a Suances, pasar la barca y ir a Suantes a coser las redes. Y claro, como siempre, ganaba mi padre, porque el hombre también lo necesitaba. Esta mujer de pelo blanco y ojos cristalinos, como el mar que la vio crecer, cuenta con tristeza que enseguida le quitaron la escuela porque era necesario y es que la vida en aquel entonces era difícil. Casada también con un hombre de mar, se trasladó cuando sus primogénitos tenían 7 y 8 años a Santander, huyendo de un puerto, el de Suances, con una barra muy difícil que complicaba la actividad pesquera con la que su familia se ganaba la vida. Ahora, jubilada en su casa de Bo, habla orgullosa de sus tres hijos, dos licenciados en ciencias físicas y una economista y desea que su nieta estudie lo que a ella le guste, sepa desempeñar su trabajo, sea una buena persona y tenga suerte en la vida. En Tierra Adentro, en concreto, en el barrio de Sorrivero Bajo, en Renedo, nació Matilde Sánchez, en el seno de una familia algo más pequeña. Tenía un hermano y dos hermanas, si bien una de ellas murió siendo una niña, en un accidente doméstico mientras sus padres recogían un poco de hierba. Matilde iba a la escuela, pero también a llevar a su padre, caminero de profesión, la comida hasta La Pasiega, Las Presillas o el pueblo de Quijano, donde el cabeza de familia solía trabajar desde abril y hasta bien entrado San Antonio. A los 14 años empecé yo a ordeñar las vacas. Teníamos dos o tres, pero después llegamos a tener siete y ocho. Y hasta los 54 años no he dejado yo de ordeñar, desde que tenía 14. Y por supuesto la hierba y sallar y resallar y andar dentro de los bueyes cuando araba y arrastraba a mi padre. Durante su infancia y juventud, mientras se divertía bailando en las romerías y verbenas y aprendía a coser, esta mujer menuda comenzó a ayudar unas horas en casa de la maestra de Renedo, la señorita Nelly. Tras quitar la pequeña explotación ganadera familiar, empezó a trabajar entonces ya a tiempo completo hasta que se jubiló a los 65 años. Asegura que gracias a eso come y vive porque cobra una pensión. Y es que durante sus cuatro décadas de trabajo en la agricultura su familia no cotizó por ella. Guadalupe Olay tuvo que enfrentarse a las dificultades de una época complicada en la que se pasaba hambre y hacerlo en solitario. A los 44 años, esta mujer, nacida en Quijano, la hija única de un albañil y una madre mayor, enviudó con tres hijas de 7, 17 y 18 años a su cargo. Fue entonces cuando empezó a trabajar fuera de casa limpiando la sucursal del Banco Santander en Renedo para sacarse, como ella misma dice, cuatro perras. Al volver a casa, hacía la comida, se encargaba de la huerta, de las flores y cosía la ropa de sus tres pequeñas. Acostumbrada a ser dura, dormía poco y si tenía que llorar, confiesa que lo hacía siempre de noche para que nadie pudiera verla. Yo con todo el trabajo que tenía, oh, madre mía, se me hacía una huerta, venía a trabajar una huerta, tenía todo de flores, que tengo fotografías por ahí, yo hacía jerseys, vestidos, alas hacía, dormía hasta, qué sé yo, a veces cosiendo, durmiendo. He trabajado, pero Dios me ha ayudado, no sé, si es que le hay, me ha ayudado. A pesar de los años transcurridos, esta mujer, que aprendió a cantar en la iglesia, recuerda que su buena voz le brindó la oportunidad de formar parte del coro de la sección femenina y viajar por el mundo. Sin embargo, aquella idea no pareció bien a sus padres, que prefirieron tener en casa con ellos a su única hija. Muy cerca de su casa, en el barrio de la iglesia, reside otra mujer, Isabel Carral, que llegó hace 52 años a Quijano desde Vega de Paz. Atrás dejaba una infancia feliz, sus primeros años en la escuela del pueblo y una educación que siguió en Santander, donde hizo secretariado, al igual que su hermana. Sus padres, propietarios de una tienda donde se vendía prácticamente de todo, desde una radio hasta unas aspirinas, reservaron la educación universitaria para sus dos hermanos varones y para su hermana pequeña, que tuvo más suerte, en su caso, por la diferencia de edad con las dos mayores. Fue una vez casada y viviendo ya en Quijano cuando se incorporó al mercado laboral. Primero con una ganadería, un trabajo del que no tenía ni idea, pero al que se adaptó, y después con un bar que regentó junto a su marido. Su objetivo, hacer de sus cuatro hijos, tres chicas y un chico, personas independientes y capaces de valerse por sí mismos. Tenía la ilusión, mi marido y yo teníamos esa ilusión y esa certeza de que nuestros hijos se tenían que educar en igualdad y valerse y aprender y defenderse para tener una independencia y valerse en la vida por ellos solos. Porque en mi época, si querías abrir una cuenta en un banco, una mujer, no podía si no llevaba la autorización de su padre o de su marido. Y eso no lo quería yo para mis hijas de ninguna manera. A la fuente de Naveda, la que provee de agua al lavadero de Quijano, siguen llegando en la actualidad ciclistas y vecinos que hacen un alto en el camino. También María del Carmen Mazorra, esa mujer menuda y vivaracha que sigue desplazándose en bicicleta y a la que todos llaman nena. Asegura que sigue lavando en este lugar, el mismo al que acudía de niña con su madre y su hermana porque le gusta cómo queda la ropa. También que antes, en alusión a su infancia, las familias eran más felices que ahora. De hecho, se muestra convencida de que con poco se pasa bien. Nena, como muchas otras mujeres de la época, trabajó, pero las obligaciones hicieron que volviera a casa. Me casé y después pasaron unos años, porque ya mis hijos ya eran mayorucos. Y pusimos una tienda en Renedo, de Portes Pérez. Y estuve yo en la tienda unos años. Y ya después mi madre fue mayor, se vino conmigo. Y bueno, pues pusimos una dependienta y nena se quedó en casa. Valiente y decidida también fue y sigue siendo Isabel Michelena, quien a punto de cumplir los 101 años sigue viviendo en Zurita, donde recuerda con nostalgia una de sus muchas aficiones, la conducción y los tres vehículos que la acompañaron durante cuatro décadas en sus aventuras al volante, sin un accidente ni una sola multa. A los 50 años, ¿eh? Y la técnica, la primera, que yo nunca había hecho un examen. Y el coche a la tercera. Y después, pues ya, claro, compamos el coche y íbamos todos los sábados a buscar a esta a Cobrecis, que estaba. Y los domingos a llevarla. Y después, cuando estaba seis años, y cuando estaba en Santander, los sábados a buscar a Renedo, que venía en el tren y los domingos para la noche a llevarla otra vez para ir a Santander. Esta mujer menuda que dice no poder estar sin hacer nada, la misma que ha tejido más de 200 chaquetas de críos y que ahora se dedica a hacer mantas, participó en los cursos de extensión agraria, fue a clase de costura y es que para ella todo lo que se podía hacer se resumía con una palabra, adelante. Nacida en Sierra Pando, esta mujer, la cuarta de doce hermanos, pronto compaginó su tiempo en la escuela, donde permaneció hasta los 14 años, con el trabajo en la finca de su padre, ganadero de profesión, donde sembraban para poder vender algo en Torrelavega. Hasta allí bajaban, pero solo para pasear por la plaza, porque al ser tanto, su madre no podía darles dinero para ir al cine. La irrupción de la actividad industrial en el sur de Piélagos no solo contribuyó al desarrollo del municipio, sino que favoreció el acceso de la mujer al trabajo fuera del ámbito doméstico. En 1844, Vicente Trueva Cosío y su cuñado José Félix El Campo abrieron una fábrica de paños en Renedo, cuya producción no vio la luz hasta cuatro años después, comercializando a partir de entonces paños finos en Santander y también en el exterior. En 1875 pasó a ser una fábrica textil especializada en saquerío, convirtiéndose en una de las dos grandes industrias productoras de este producto en Cantabria hasta bien avanzado el siglo XX. No en vano empleó a 250 trabajadores de ambos sexos y fue capaz de producir 7.000 metros de tejidos al año vendidos en todo el país. A partir de 1910 cambió la sociedad a El Monte Carmelo, creada dos años antes ya con capitales locales, perdurando la misma hasta 1944, momento en el que pasó a manos de capital vasco mediante la sociedad rica S.A., que siguió produciendo sacos durante una década. Sin embargo, fue en 1932, con la inauguración de las instalaciones de la Sociedad Agraria Montañesa Sam, en el barrio de San Antonio de Renedo, cuando se produjo un verdadero punto de inflexión en la vida económica y social del municipio. La Sam fue la primera empresa en España y una de las primeras en Europa en la venta de leche pasteurizada en envase perdido, haciéndose famosa en Madrid tan solo un año después de su nacimiento, con el refresco de leche con cacao en este mismo envase, llamados familiarmente Don Lauros en reconocimiento al artífice de la cooperativa. Pero no solo eso, en la década de los 40, en plena posguerra, alimentó a una generación de niños y niñas con su leche condensada, con sus dietéticos infantiles y con productos como la mantequilla y la leche en polvo. Además, en 1957 recibió el título de empresa ejemplar. La apertura de esta fábrica no solo significó la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sino también el nacimiento de lo que se conocería como el obrero mixto, es decir, el trabajador o la trabajadora que combinaba su trabajo en la fábrica y en el campo. Visitación González Ruiz fue una de las muchas jóvenes que, tras dejar la escuela en su parballón natal, donde vivió con sus diez hermanos en el seno de una familia ganadera, entró a trabajar en la Sam. Orgullosa recuerda que a ella todo se le daba bien, quizá por este motivo, esta joven a la que hubiera gustado ser monja pero que tuvo que renunciar a su vocación por ser la única hija soltera de la casa, pasó por varios puestos de trabajo durante su etapa en la fábrica de Renedo, donde comenzó lavando las tapas de las ollas en las que llegaba la leche. Yo ahí ayer a la fábrica analizaba toda la leche, la leche la analizaba yo, yo hacía mucho allí, y a lo mejor me ponían abajo en el laboratorio de abajo y abajo, pues cogía las muestras que me traían todos los lecheros, que traían, venían con el camión y traían la leche, cogían la leche y llevaban los frascos que les había dejado yo ya limpios para que llevaban para cuando volvieran. Cuando volvieran ellos, volvía yo a coger los frascos de ellos y ellos se llevaban los frascos que yo les limpiaba para las muestras, eran para analizar. Yo estaba en lo que es en el laboratorio. Visitación explica que en su época las mujeres tenían que abandonar su trabajo en la SAN al contraer matrimonio, algo que a ella no le sucedió ya que, de hecho, su soltería le permitió seguir en activo hasta su jubilación. Otras mujeres, como Adelaida Sáenz Gutiérrez, se incorporaban a la fábrica después de quedarse viudas. Si no tenían hijos en edad de trabajar, como le sucedió a ella, accedían a un puesto de trabajo normalmente en la limpieza. Oriunda del vecino municipio de Vargas, esta mujer vivía en Renedo, junto con su madre y sus cuatro hijos, la mayor de 14 años y la pequeña de 14 meses. Acostumbrada al trabajo desde niña, cuando iba a las vacas y recorría varios kilómetros para llevar la leche al punto de recogida, no se amedrentó cuando tuvo que trabajar en la SAN, en casa y cosiendo para sacar adelante a los suyos. Mi madre se quedó sola, ya se bajó a vivir conmigo. Estuvo conmigo y me cuidaba los niños mientras yo iba a trabajar. Pero yo solo que me haría la comida y que me cuidaran los niños. Yo cuando venía de trabajar tenía que empezar a limpiar mi casa también, porque a ella no le daba tiempo a mi madre a hacerlo. Esta mujer que en septiembre cumplirá los 100 años confiesa tener una única espinita clavada, el no haber estudiado, y es que le hubiera gustado, pero no pudo. Tal vez pudiera resultar extraño hoy, pero no en una época en la que la norma era que las mujeres recibieran lo que se conocía como una instrucción básica, es decir, las letras y cuatro reglas. Además, normalmente lo hacían de manera discontinua, ya que era tan habitual su absentismo como el abandono de los estudios debido a las obligaciones familiares de las que debían hacerse cargo. Por ello, mujeres como Dolores Arce, nacida en Escobedo de Camargo, la novena de diez hermanos, de una familia muy humilde, se encontró con un muro de piedra cuando se planteó la posibilidad de aprender un oficio. A los 14, cuando yo dejé de la escuela, fui a la… ¿cómo se llama ahora? ¿Dónde haces? Ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido. A ver si… Formación profesional, que estaba en Peñacastillo, para yo aprender un oficio. Y me dijeron que… ¿quién me había mandado a mí allí? Que no, que mujeres no. Y fue una frustración que yo siempre llevaba, porque mi inquietud, como yo digo, si es que nacía tanto… A mí en el trabajo, me acuerdo que mi jefe, cuando no tenía electricistas, me mandaba comprobar las bobinas, a ver si eran aptas. Dolores recuerda no solo las largas jornadas de trabajo en la estándar eléctrica a las que había que sumar las horas extra porque el sueldo era bastante poco. También su afición por las motos, como aquella alambreta que condujo después de que su padre le diera su consentimiento para sacarse el carné, o el baloncesto al que jugó durante cuatro años con el equipo cántabro de la sección femenina y con el que recorrió buena parte de la geografía española. Pero no fueron estos sus únicos viajes. Al lado de su marido, antiguo trabajador de cristalería española, vivió en Lisboa, Jerez, Asturias y Cataluña, comunidad de esta última donde se formó y trabajó como cocinera hasta que en 1995 volvieron a casa, a la que ambos comparten en Renedo. En esta localidad sigue desarrollando su actividad Andía Lácteos, la antigua SAM, una empresa que ha invertido 20 millones de euros en las instalaciones del barrio de San Antonio tan solo a lo largo de los últimos cinco años y que genera en la actualidad 150 empleos directos a los que hay que sumar los indirectos. Carmen Samperio Muriedas es una de esas trabajadoras que puede presumir de conocer bien una fábrica en la que lleva trabajando 43 años y en la que haya vivido de todo como ella misma cuenta. Momentos buenos y otros malos, pero siempre pensando esto se cierra. Su padre, como ella, trabajó toda su vida en la fábrica donde ejerció como contramaestre lo que hoy se conocería como encargado. Esta mujer, nacida también en el barrio de San Antonio de Renedo, estudió administrativo y con 19 años, cuando tuvo oportunidad, entró en la antigua oficina técnica de la SAM donde permaneció hasta que llegaron los tiempos difíciles. Y la gente que había aquí o bien tenía que bajar a fábrica y entonces se veía como una cosa o pedir la baja, una baja incentivada y a fábrica. Yo decidí por seguir, que no me pasaba nada por bajar a fábrica. Estuve tres años en lo que es descarga de cisternas y pastelización de leche. Yo creo que lo hice igual que cualquier hombre de los que había allí. La fuerza física me faltaba, pero yo me las arreglaba. Y después, a partir de ahí, ya pasé otra vez a administración logística y aquí estoy. Peleona, como ella misma se define, reconoce estar orgullosa no sólo de haber sido la primera mujer que bajó a un puesto como el que ella desempeñó en la fábrica, sino también de presentarse por UGT al Comité de Empresa. A diferencia de Carmen, Silvia López decidió no seguir los pasos de sus padres, propietarios de una carnicería de toda la vida en Renedo. Su hermana estudió química ambiental y después se incorporó al negocio familiar. Ella, por el contrario, estudió técnico de laboratorio y con 19 años, nada más terminar las prácticas, se incorporó a la plantilla. Pues mira, yo soy técnico oficial de laboratorio. Consiste en mirar la calidad desde que entra hasta que sale, desde que viene la leche en las cubas, durante el proceso de envasado hasta el final. Haciendo controles muy exhaustivos, cada vez mayores. Esta joven de Renedo explica que al principio casi todos eran hombres en su departamento y sólo había dos chicas. Sin embargo, apunta, en la actualidad predominan las mujeres y los hombres son una minoría en unas instalaciones que reciben al día 450.000 litros de leche y que tienen una fabricación anual de 150 millones de litros de leche y batidos. Que el municipio de Piélagos conserve muchas de sus tradiciones, algunas tan populares y antiguas como las marzas, se debe a mujeres como María Jesús Sánchez Barcenilla, esa la que todo el mundo conoce como Coqui. Dice esta mujer pequeña pero de gran corazón que nació en Quijano, en el seno de una familia muy especial, que fue su padre un entusiasta de la cultura quien le animó a cantar por primera vez las marzas. Fue cuando se cayó el tejado de la iglesia de su pueblo y hacía falta dinero para repararlo. Después de reunir a un grupo de vecinos y ensayar en el patio de su propia casa, salieron de ruta por los pueblos y consiguieron recaudar 80.000 pesetas de la época. Luego las marzas yo con el tiempo fui a aprenderlas a Torre la Vega, que entonces ensayaba el coro Ronda Garcelaso y el coro Ronda Vesalla. Yo fui con el coro Ronda Vesalla con Antonino, que le doy las gracias porque me dejó ir a cantar, porque como las mujeres no cantaban las marzas, pues según llegué a cantar los hombres me miraban con mala cara, la verdad gracias que sí. Pero él, vamos, me apoyó en todo y me dijo apréndelas. Las aprendí y a partir de ahí pues ya empezamos a cantarlas. Yo he procurado que no se pierda. De hecho son unas canciones más antiguas que se conocen de Cantabria y creo que es una tradición que no se debe de perder, porque si perdemos nuestras raíces no somos nada. Yo he intentado enseñarles eso a todo el mundo, he intentado enseñarles en los colegios, a la gente mayor. Esta maestra de profesión ha puesto desde siempre su vocación al servicio del municipio. Al frente de su coro Columba no solo ha llevado la música allá donde ha hecho falta, sino que ha organizado cabalgatas, fiestas y eventos de todo tipo, acompañada por su séquito de incondicionales, a los que dice haber dado confianza y alegría, pero todos sabemos que también mucho cariño. Entre sus muchos logros está el haber impulsado la creación hace más de dos décadas de la asociación cultural Mujeres de Piélagos para que dejasen el delantal y salieran de casa. Según cuenta, la idea era que todas las mujeres tuvieran en sus pueblos actividades como manualidades, yoga o bailes de salón. Hasta 2.000 socias ha llegado a tener esta asociación que a ella le ha permitido conocer mucha gente y hacer buenos amigos de esos que asegura no se acaban nunca. Tampoco ha dejado de hilvanar y coser la historia de Cantabria la Escuela Municipal de Trajes Regionales del Ayuntamiento de Piélagos. Bajo la dirección de la diseñadora María Jesús Pérez Díaz, lleva más de dos décadas enseñando a mujeres de todas las edades y también algún que otro hombre a confeccionar los 54 trajes que existen en nuestra comunidad. En total, a la firma se habrán cosido más de 300 a razón de dos por alumno y curso. De todo es que los pueblos tenemos que luchar por nuestras raíces, que el folclore no se pierda nunca porque es lo nuestro y yo siempre me recuerdo cuando yo empecé a dar clases pues tenía como envidia, como sana envidia de ver a los de Zaragoza, a ver cómo luchaban por sus trajes, por su ropa y aquí apenas era como si nos avergonzásemos un poco de nuestro traje. Pero gracias a Dios esto se ha ido superando y ahora hay por todos los sitios trajes. Nacida en Somaoz reconoce que no cambiaría su juventud en Carte, su vida junto a su padre, un carpintero y a su madre, un ama de casa, a la que acompañaba a lavar el río pero sí que le hubiera gustado ser política. No ha podido ser y es que según confiesa esta mujer que a los siete años y hacía trajes a la única muñeca que ha tenido en su vida sintió miedo de dar el salto ya que no tenía estudios. Fue a mediados del siglo pasado a finales de la década de los 50 y a comienzos de la de los 60 cuando la situación de la mujer empezó a cambiar tímidamente. Seguían existiendo las escuelas unitarias y la segregación por sexos pero también maestras como Felisa que animó a Cristina Díez y al resto de sus compañeras de aula a que estudiasen y se incorporasen al mercado laboral. Esta mujer la pequeña de tres hermanas aún tiene grabada en su memoria una frase que le repetía a Chuca su maestra nada de novios antes de que os preparéis o hagáis una carrera. Cristina aprendió bien la lección primero estudió lo que antes se llamaba relaciones laborales y trabajó un tiempo en una asesoría pero finalmente se decantó por lo que a ella realmente le gustaba el quiromasaje. Decidí ponerme por mi cuenta y primero estuve trabajando aquí, lo que era la parte de la cuadra de mi madre y cuando trabajaba el pajar y demás pues ahí lo acondicionamos y empecé a trabajar ya, puse ahí la consulta y después estuve 15 años así más o menos y después ya me hice la casa que está aquí al lado porque hicimos una segregación de parcela y me hice ahí la casa y ya monté el negocio en mi casa. Entonces pues llevo 28 años casi trabajando con el quiromasaje y la verdad es que muy contenta. Cristina agradece a su madre Guadalupe el trabajo que hizo para sacar adelante a sus tres hijas sin que nunca se le cayeran los anillos y es que en su opinión ha sido muy olay, en otras palabras, muy positiva como su abuelo. También Isabel Pérez está agradecida del ejemplo, los valores y la educación que recibió de sus padres quienes lucharon mucho para que tanto ella como sus tres hermanos lograsen sus objetivos. En su caso estudió graduado social pero no le gustaba nada, lo suyo era la enseñanza, de hecho cuando sus hermanos eran pequeños ya les daba clase, por eso al final hizo magisterio. Primero trabajó en un ATE, una experiencia que recuerda preciosa y muy gratificante para ella y después desde hace 17 años en colegios donde apuesta por la coeducación. Los últimos 40 años hemos evolucionado mucho, mucho, muchísimo a pasos agigantados pero no por eso debemos dejar de recordar a las nuevas generaciones que hay que seguir luchando porque no lo hemos conseguido todo. Yo creo que la escuela, la formación y la educación es la base, es la base. Mira quizás también por esto yo elegí esta profesión. Yo soy maestra porque también me siento en la obligación de aportar mi granito de arena en este sentido y defender la inclusión de la mujer en el mercado laboral. Esta vecina de Quijano espera mucho de las nuevas generaciones, tanto de las niñas como de los niños porque está segura de que los docentes les están formando, pero ellos están poniendo mucho de su parte. Por ello aboga por un mundo más justo en el que mujeres y hombres se vean de igual manera. Antes de la pandemia ocasionada por el COVID-19, tras la crisis económica de 2008, fueron muchas las personas que encontraron en el emprendimiento una alternativa para acceder al mercado de trabajo y obtener una forma de vida. En el municipio de Piélagos, el número de personas, tanto hombres como mujeres, que han acudido al punto de atención al emprendimiento del consistorio, ha venido experimentando un constante crecimiento a lo largo de los últimos cinco años. Mientras que en 2015 fueron 29 los emprendedores que hicieron uso de este servicio gratuito, en 2019 la cifra se incrementó hasta los 48, muy similar a la del ejercicio pasado en el que fueron 41 las personas atendidas. Elisabeth González ha sido una de ellas. Originaria de Paraguay, pero residente en Piélagos desde hace seis años, quiso poner en marcha su propia empresa de pintura, un oficio que conocía desde niña. Su padre, ya fallecido, fue un pintor al que ella ayudó ocasionalmente, al igual que a su marido, en la actualidad prejubilado. Admite que en ocasiones, cuando acude a una comunidad de vecinos o ante un potencial cliente, les causa cierta sorpresa ver a una mujer trabajando en la construcción. Hacer los papeles, Inés me ha ayudado muchísimo. Yo no tenía ni idea que me pedían muchísimos papeles, no contaba con mucho dinero tampoco. Sí contaba con herramientas y tal, que claro, como mi marido ya tenía la empresa, pues me ha dejado todas las herramientas. Me ayuda hoy en día también a visitar a los clientes, a buscar trabajo. Esta mujer no pierde su sonrisa ni siquiera cuando habla de los momentos difíciles que vive como autónoma cuando alguien no le paga. Aún así recomienda a cualquier mujer que si tiene una idea, luche por ella. A la construcción se dedicaba el padre de Alexandra Gómez, un albañil al que la llamada crisis del ladrillo le afectó de lleno. Ella, la mayor de dos hermanas, que había estudiado un ciclo superior en educación y que había trabajado en un colegio de educación especial, se dedicaba por aquel entonces a la hostelería en Noja. Sin embargo, un cambio en su situación sentimental le hizo volver a casa, dando comienzo así a una aventura empresarial junto a su progenitor que pronto cumplirá diez años. Cuando venimos al bar fue porque mi situación allí, yo tenía ahí un trabajo todo el año, o sea, no tenía ningún problema, pero mi situación me hizo volverme realmente con mis padres, a casa de mis padres. Y mi padre pues también estaba en un momento de su trabajo que la crisis del ladrillo no iba bien en la cosa y fue empezar juntos, una aventura. Fue una aventura porque no sabíamos lo que iba a pasar. O sea, veníamos a un sitio aquí a trabajar, en un sitio que no sabíamos lo que iba a pasar porque ni él ni yo habíamos venido al bar en la vida, a este en concreto. Nacida en Bioño pero residente desde hace tiempo en Renedo, se considera parte de una generación privilegiada con más salidas profesionales, si bien reconoce que hoy en día no todo el que estudia puede trabajar en lo suyo. Asegura que no cambiaría nada en su vida, que es feliz con lo que tiene y lo que hace, aunque admite que su única espinita es no haber estudiado enfermería. Por el contrario, Ana Belén Casanueva cuenta que ella no estudió porque no quiso. Oportunidad estuvo, al igual que sus hermanos, un jardinero, un profesor y un mecánico, pero lo suyo era la peluquería. Así que se formó en una academia de Torre la Vega y nada más terminar empezó a trabajar en Santander. Tras 15 años de oficio, su hija enfermó y lo dejó. Tras el parón profesional, empezó de nuevo en Bioño, donde en la actualidad tiene su propio establecimiento al que siguen acudiendo clientas que llevan con ella más de tres décadas. Pues estaba sola con la niña y mis padres y empecé a trabajar para una persona que al final, pues, que siempre estás trabajando y lo das todo y al final dije, que esa misma chica me animó y me dijo, ¿por qué no te quedas con ello? Y, pues, fui a casa, lo hablé y así fue. O sea, nunca tuve esa cosa de decir, quiero ser mi propia jefa ni nada de eso. Fue rodado en la vida. Y el crecimiento, pues, ha sido, yo creo, que el amor que le das al trabajo. Ana Belén Casanueva desea que su hija sea independiente y feliz y que siga el ejemplo de su abuela. Es a la que ella siempre ha visto trabajando y a la que, al igual que el resto de las mujeres de su época, tienen un pedestal. Respecto a su vida, se considera feliz, afortunada con lo que es y lo que ha tenido. Resultan evidentes los numerosos cambios que la sociedad española ha experimentado a lo largo del último siglo, en especial, los pequeños grandes logros que han ido cosechando las mujeres, no sin esfuerzo, en el ámbito doméstico, formativo, cultural o laboral. No hay que olvidar que en 1900, en España, la tasa de analfabetismo femenino era superior al 70%. Sin embargo, ese porcentaje ya se había reducido hasta el 3% en 2001. En ese mismo año, el número de mujeres con estudios superiores en España superó por primera vez al de los hombres, una tendencia que sigue vigente en la actualidad. De manera paralela, la tasa de empleo entre las mujeres con edades comprendidas, entre los 25 y los 54 años, el periodo laboral más representativo, no solo no ha dejado de crecer durante los años 1995-2019, hasta converger con la de los hombres, sino también con la de otros países europeos. De hecho, España es el país de la Unión Europea que más ha progresado en este aspecto. En Cantabria, la tasa de empleo femenino para esta franja de edad ha pasado de no llegar al 40% en 1976, mientras que en 2020 ya había alcanzado el 70%. A pesar de estas cifras, que invitan al optimismo, no hay que bajar la guardia ni caer en la autocomplacencia, pues aún queda un largo camino por recorrer. Es tarea de todos y todas seguir trabajando y dando pasos en favor de la tan ansiada y necesaria igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!